Hoy se ha hecho realidad uno de los sueños que tenía Miguel, que en este caso también ha sido muy trabajado y elaborado por parte de la Comisión del Callejero de nuestra localidad, con Juan Mellado al frente. Y por fin, pues como hemos dicho, hemos visto ese sueño hecho realidad de que Miguel tenga ya aquí lo que se merece, que en este caso es una plaza, Plaza Miguel Caiceo, y nos va a atender ahora después de ese acto tan bonito que hemos tenido en la mañana de hoy. Una mañana fría y llena, bueno, pues de amigos, de gente entrañable que le quiere muchísimo, otros que no han podido por el trabajo asistir, pero yo creo que Miguel, el nivel tuyo de satisfacción es enorme ya, ¿no? Sí, ha hecho, el único calor que ha habido es el humano, eso sí, hemos tenido mucho frío, pero hemos estado muy contentos. Yo estoy emocionado todavía porque ver a tanto, lo de la plaza me encanta, pero ver a tanto amigo, a tanta amiga, a tanta gente que se ha acercado a darme un beso, a hacerse una foto, a decirme que me quiere, que me valora y que valora lo que yo he hecho, de hacer felices a los demás, que la verdad estoy muy contento, ha sido esto, nace de un grupo de amigos, entre los tres que estoy aquí, y entonces la amistad puede con millones de cosas, y entonces también como para que me pongan una plaza, o me pongáis una plaza, en este sitio mágico y único en el mundo como es Chipiona. Juan Mellado, compañero, que en este caso ha visto también cumplido ese sueño, porque él ha sido quien inició todo este trámite, largo trámite, que al final ha visto en un día que a lo mejor no era el esperado, pero cumplido ya ese deseo también de algo muy justo, como es tener un reconocimiento con Miguel. Efectivamente, esto es algo que parte del 2001, una iniciativa de espacio vacío, pero bueno, el equipo de gobierno actual, junto con toda la corporación, Comisión de Callejeros, tomó especial interés en ponerle la plaza a Miguel Caiseo, y como yo decía en la presentación, un poco irónicamente, que esto ha durado más que el parto de la burra, pero bueno, la burra ha parido bien. Es lo importante. Y por eso hoy estamos festejando esta plaza para el amigo Miguel Caiseo. Están cerquita del mar también, además, Miguel. Muy bonito. Ya sabéis que cada vez que me llamaba a alguien para decirme dónde iba a ser la calle, cada vez era más cerca del mar. Y entonces la última vez que me dice, dice, ya está al lado del mar, digo, bueno, yo con que no me pongáis una boya. Porque era cada vez más al mar. Pastorino, yo ya estaba, digo, a que va a ser una boya, pero no ha sido una plaza muy bonita, con árboles y con naturaleza y con unos vecinos muy simpáticos que han venido a darme un beso. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Chipiona, Rafael Pastorino, que también, bueno, pues, como no podía ser de otra manera, ha estado en este acto tan entrañable, y habrá percibido ese cariño del pueblo de Chipiona y de muchos amigos del mundo artístico hacia la figura de Miguel, una persona que aquí en Chipiona lo tenemos ya adoptado. Creo que ya hijo de adopción de Chipiona, porque Miguel, su mejor tiempo, su poco tiempo libre que le dejaba su carrera artística, la pasaba en Chipiona, venía con su familia, su padre, su madre, tiene aquí amigos que son familia, como Juan y otra gente que son parte de sus amigos y ya, y es familia completa de él. Y además una persona que siempre ha llevado el nombre de Chipiona donde ha ido, que eso creo que no tiene un gran reconocimiento y nos ha dado una gran propaganda a Chipiona, como Rocío Jurado y también Miguel Caicedo, en su faceta artística siempre está promocionándonos. Un Miguel que tiene aquí unas vivencias con Juan y con otra mucha gente, que alguna anécdota se ha escapado en esa presentación, pero hay para que vivir un libro. Hombre, muchas, sí, muchísimas. Nos han pasado, yo con Juan, que como he dicho en la presentación de la plaza, es uno de estos, como mi amigo Pepe Fuerte que está por ahí también, son esos hermanos que te da la vida, pues nos han pasado cosas, nos hemos reído tanto, porque además Mellado y yo, Mellado Pozas y yo tenemos un lenguaje particular, que es como el otro día estaba yo viendo que los duques de Maqueda tienen unas cartas, todo en jeroglífico, que se mandaban el gran capitán y Fernando el Católico, todo en jeroglífico, digo, mira esto como lo de Juan Mellado y yo, todo con cosas que nosotros sí sabemos lo que queremos decir y son cosas, bueno, más o menos divertidas, pero yo con Juan, nos íbamos todas las tardes a las canteras, hemos pasado anécdotas maravillosas con Rocío, con Paquita Rico, ay, con Paquita Rico nos pasó, me pasó una cosa muy graciosa, porque, y ahora me he encontrado una cosa que pasó con Juan, bueno, siento, un día, Paquita Rico tenía un hermano que estaba malito, y entonces cogemos y dice, Miguel, acompáñame por favor mañana, que le había llevado unas flores a la Virgen de Regla, mira, y entonces cogemos y vamos, primero que compramos las flores, primero que desayunamos, primero que hablamos con 1500 personas, claro, llegamos a una menos un minuto así al sartorio de Regla, y había un fraile en ese momento, que ahora ya no, ya está, ya no está, es un fraile como un maravilloso, y entonces llegábamos los dos, sí, llegábamos los dos con el ramo de flores, yo colgando el ramo de flores, no vea, y ahora ella al lado, ella guapísima, a sus tacones, yo, mira, y nos hace, el fraile nos da un pedazo de portazo, los dos en la boca, y dice, por Dios, abran, no, que tengo una, eso, que vengo a traer unas flores, por favor, para mí, no se abre la puerta, y dice Paquita Rico, dice, es que, vaya, conseguí que nos hagamos budistas, eso, una realidad muy graciosa, total, que fue muy divertido, y otro año, y otra cosa con Juanito, que todos los días nos íbamos a la playa de las canteras, nuestro bañador, nuestras toallas, y ahora, esa semana habían cogido la revista Lectura, a María del Monte, y a Isabel Pantoja, y dice que yo, este con la, con la, con la silla suya, yo con la mía, dice que yo, mira que si nos sacan de lejos, y dicen, que he jomellado el nuevo amor de Miguel Caiseo, bueno, nos hemos rido mucho, y muchas cosas que nos han pasado, de divertirnos, y nosotros nos llamamos de broma, borol, una cosa que no significa, parece un champú, pero es borol, oye, borol, y tal, borol, no significa nada, nada, tú puedes vender cantidades de borola, y viene el cliente, se la lleva, que es nada, pero con nuestra garantía. Esa garantía, pero sin IVA ni nada, ¿verdad? Borol, 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 una cosa borol y ya está. Borol, Borol y Cuarta Nueva, también tenemos Marqués de Borol, también, nosotros. Bueno, Miguel, no me quiero despedir sin felicitarse, también por el buen trabajo y el éxito que estás consiguiendo con tu obra de Miguel de Molina. Eterno Miguel de Molina, y sí, ahí vamos de gira, con la lucha de lo que es el trabajo diario, que esta obra la produzco yo, que es la primera cosa que he producido. Bueno, pues ya llevamos tres años y medio, y bueno, luchando con los teatros, con los públicos, con los caché, con todo lo que es la lucha diaria, ¿no? Pero muy contento porque es una obra donde mi compañero Chiqui Álvarez y yo, que somos los autores y los que lo hacemos, los dos en el escenario, y él me ha dirigido a mí y yo a él, es una coproducción conjunta, intentamos hacerle un homenaje a un hombre único, un andaluz universal, y un hombre que su vida es puro teatro, porque tiene amor, tiene desamor, tiene alegría, tiene penas, y tiene fracaso, y tiene ilusión, y tiene desilusión, y tiene juventud, y tiene vejez, y la vida de Miguel de Molina, es ya lo que intentamos que la obra sea desde, la gente se ríe, claro, y mucho, desde la seriedad, y desde un concepto para hacerle un homenaje a un tío genial, que por ser como era, y por ponerse una blusa, y por maquillarse, y por ponerse unos pelos con gominas, en la España de la época no pudo ser admitido, y eso la gente actual, la gente joven, se tiene que enterar de cómo era esa España, para que eso no se vuelva a repetir, hay unas libertades que cada uno se pueda mostrar como le dé la gana, y se acueste con quien le dé la gana, y se exprese como sea, y cante como sea, y como decía el propio Miguel de Molina, en una cosa que me discutimos, Chiqui y yo, en la obra, y digo, pero bueno, pero tanto, tanto, tanto problema, tanto pecado era salir al escenario con una blusa de lunares y maquillado, coño, cuando los demás artistas, los demás cantantes salían vestidos de negro, que parece que iban a un entierro. Bueno, pues Miguel, muchas gracias, felicidades, y nosotros también guardamos un grato recuerdo de aquellos premios populares, ¿verdad Juan? Sí, también, los premios populares, era algo señero en Chipiona, o sea, ¿por qué no lo repetís? Fuimos unos adelantados, fuimos unos adelantados a los tiempos, la mayoría de homenajes que se han hecho en Chipiona, mira, lo voy a decir, han ido detrás nuestras, nosotros éramos unos pioneros, porque además nosotros preguntábamos a la gente, preguntábamos al pueblo, y tomábamos la temperatura, antes de elegir un premiado o lo que fuera, antes nosotros consultábamos, y la mayoría de premios que dimos dieron categoría a Chipiona, y por supuesto los personajes, todo es imprescindible. Y además me acuerdo que los premios, esos premios que daba ahí, luego yo, una vez que los recibí yo, y otra vez que los recibieron otras personas, que luego, al día siguiente vendía, en toda la prensa nacional, porque eran de interés nacional, y yo quiero decir, antes de que acabemos, que, bueno, yo tengo muchísima fe y mucha vocación a la Virgen de Regla, que vengo a rezarle muchas veces. Pero, me tengo que acordar de esos premios que diste, de esa sensación que diste, y me acuerdo de ese inicio de la emisora de Radio Chipiona, con esa ilusión, con esas ganas que tenía, y que espero que sigáis teniendo, y que esa fuerza, esa manera, y esa cantidad de cosas con Cristóbal, contigo, con todo. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias, concejal, y a seguir trabajando por la cultura de nuestro pueblo. Claro. Y el callejero también. Gracias.